Nos vamos con Amas y con que con Brenda Besares, que Brenda hizo unos videos ayer asegurando y un comunicado que ya habló con los abogados y pues si tiene que demandar a Shanik por las declaraciones acusando a Mario de que él puso a Paco Stanley para que lo asesinaran, lo va a hacer. Hola a todos, feliz inicio de semana. Los saludo con mucho cariño, con mucho agradecimiento por todo lo que hacen por Mario. Obviamente no he dormido, vean mis ojitos, he llorado mucho también, porque no se vale decirlo, porque saben que me vienen esos flashbacks como cuando fuiste a la guerra y te regresan esos flashbacks. Entonces para mí defender a Mario de estas situaciones es como volver a vivir esa experiencia tan dura, o sea, me vienen muchas cosas que viví y es revivir muchas situaciones. Entonces yo les quiero agradecer todo el apoyo que le han dado a él. Obviamente les voy a dejar aquí un comunicado, lo que mi familia y yo pensamos al respecto. Y bueno, pues yo lo único que les pido es que sigan por favor apoyando a Mario, que se lo merece y ustedes saben que él no ha actuado de mala manera. Así es que aquí les dejo mi comunicado. Soy Brenda Bessares y hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón. Les quiero principalmente agradecer el apoyo que han tenido para Mario y para mi familia durante esta temporada de la Casa de los Famosos Dos. Lamentablemente hemos escuchado y hemos visto algunas reacciones por parte de Shanique hacia Mario y hacia nuestra familia. Quiero decirles que nosotros estamos más fortalecidos que durante 25 años hemos luchado contra esta injusticia. Que no creo lo correcto lo que está haciendo ella y que lamento profundamente que está hablando desde la ira, desde el desconocimiento, haciendo acusaciones y cosas que a ella no le corresponden y que no le constan. Lamento también profundamente que haya lastimado a mi familia y quiero saber o quiero dar a entender que no fue desde el corazón, sino desde un impulso. Yo creo que ella no sabe lo que está pasando adentro, no sabe que Mario nunca la ha traicionado y nunca ha hecho nada en contra de ella. Y espero que ojalá pueda ofrecer una disculpa a sus tan graves acusaciones. Hoy por hoy como familia estamos más fortalecidos, más unidos y desde aquí obviamente apoyando a Mario hasta el final. Él ha hecho un excelente juego, ha estado obviamente siempre manteniéndose como lo que es una persona íntegra, una persona que ve de frente, alguien que no ha traicionado, alguien que no se mete con las mujeres y por supuesto que ha hecho un muy buen juego. Cabe recalcarlo así, que es un juego y que no por eso podemos permitir faltas de respeto ni tampoco calumnias a lo que no viene a ningún caso. Así es que yo les agradezco su apoyo, vamos a seguir apoyando a Mario. Por supuesto quiero que sepan que los digo desde un lugar de mucho, vamos a decirle, pues sí, dolor o sentimiento porque no me esperaba esa reacción de ella. Sí, pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante con la cabeza en alto, como siempre lo hemos hecho durante 25 años y no nos vamos a dejar abatir por esta situación. Muchas gracias. Mira, varios puntos que hablar aquí. Número uno, bien por Brendan defender a su marido. Oye, pues han vivido con esto toda la vida y obviamente, pues hay un momento en que se hartan y tienen que... Y Brendan lo hace muy bien porque, pues, sinceramente es lo que hemos dicho toda la vida. Si tú vas a acusar a alguien, hazlo nomás que compruebas. ¿Dónde están las pruebas, Chanik? Para decir que Mario puso a Paco. Una cosa es que alguien lo crea y otra cosa es que alguien no lo crea. Pero las pruebas, ¿dónde están? En ese aspecto tienen todo el derecho de interceder legalmente Mario y su esposa. Es una realidad porque Chanik luego no se mide en los comentarios. Número dos, también la idea de decir, bueno, güey, pues también entras a un programa en donde también hablas del tema y, pues, no te gusta que otros te toquen el tema. Pues, ¿cómo estás? Y para eso estás en el programa. Eso también lo podríamos comentar, ¿no? O sea, que para qué se molestan Mario y Brenda si sabríamos que era un tema lo de Paco que se iba a tocar, ¿no? Al final del día. Pues, sí. Pues, esa es otra también. Esa es otra también. Aunque, bueno, pues, cada quien defiende lo suyo. Y Chanik Berman, pues, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Sí, o sea, pues, ellas así es. No lo justifico porque tienen, para tú poder decir algo tienes que tener las pruebas. No lo justifico. Traicionó al cuarto. Lo estamos viendo en los comentarios. Se la están acabando definitivamente. Y también me impresiona que ayer le pusieron todos los videos en donde se dio cuenta que Mario no la traicionó. O la nominó porque a Mario le incomodaban las preguntas de Chanik. Pero Mario tenía todo el derecho de nominar a quien él quisiera. Pero, pues, de eso así me traicionaste. Quien traicionó a Chanik fue a Adrián Marcelo. Y ayer le pusieron todos los videos de Adrián Marcelo traicionándola. Y aún así decía que lo querían mucho. Adrián Marcelo no se burló del hijo muerto de Chanik. Y todavía decía que lo quería mucho. Y Mario, que no le hizo nada, dice que lo odia. Está cañón. Está muy cañón. Yo creo que Chanik se está, no sé qué pasa, no sé si es estrategia, no sé si se hace mensa, no sé. Pero, ¿cómo pones tu afecto en quien te ha lastimado y tu odio en quien no te ha hecho nada? Está muy raro. Y bueno, y si Brenda considera, después de esta disculpa pública de Chanik, considera que quiere demandar, pues estaría en su derecho. La señora estaría en su derecho, definitivamente. Gracias por ver el video.